Y pasión, pues, la de Sporting Cristal, que no pudo. Pasión la de Bayern. La de Bayern fue al control. La pasión Bayern, gana, ¿no? Trujillana, hay que decirlo de esa manera, porque líder del torneo, pudo haber ganado el partido, pero bueno, esos minutos finales le van a pesar, quizás en el futuro, en el momento determinado, al equipo del Chino Rivera. De todas maneras, yo creo que acá se vio, pues, el problema que yo dije desde el comienzo, que tiene Sporting Cristal, tiene ocasiones y no la sabe concretar. Pese a que Regifo es el goleador del torneo. O sea, no se notaba porque ganaba, ¿no? Pero ahora que no iba ganando, ya se nota. El día que le gana la Garcilaso, fue un marcador abultado. Fallaron goles, quizás no se notó. No se notó. Vino el partido con la San Martín, la San Martín le gana, entonces uno dice, ojo, Cristal perdió. Mosquera dijo, bueno, sí, San Martín fue superior. Pero en el partido, que se jugó el sábado en el Nacional, ¿no? Vallejo empieza ganando con el gol de Jiménez, ¿no? Después viene un poco esta paridad a través de Renquifo. Y de ahí, Cristal empezó a dominar un poco el partido. Pero, ya en el segundo tiempo, esa genialidad que hizo Cholito Sutil y el autobol de Vilches, lo colocó como un 2-1. Y de ahí, hicieron figuras de regla. Yo creo que también siente todo el peso, pues, el esporte a ingresar. Para mí, es el equipo más presionado del campeonato. El que está más obligado a ir con todos. Lo que pasa, pues, que tiene un técnico que es muy mediático, Roberto Mosquera. Controversiales, ¿no? Genera mucha polémica con lo que habla, con lo que dice. Entonces, lógicamente, hay un centro de atención ahí, ¿no? Pero, o sea, por eso te decía, hizo figura Ferreira. Hasta que Ferreira se lesiona, ¿no? La lamentable lesión que lo va a tener alejado cerca de un mes en el argentino, ¿no? Y ya cuando expiraba el partido, cuando ya prácticamente se decía Cristal... Perdió por segunda vez, se temblaban todos y... Se temblaban y se alejaba la Vallejo. Vino este centro de Yotunque, hizo aparecer nuevamente a nuestro equipo y hizo para lo que lo han traído. Hacer goles y es el goleador del torneo. Y empató el partido y de cierta forma... Le dio la tranquilidad. Mosquera pudo respirar un poco más tranquilo, ¿no? Vallejo es el puntero con 16 puntos contra Cristal que está en segundo lugar con 14. En el momento, muy buena campaña. Habla del equipo de Chino Rivera.